Estas aguas pestilentes tienen a los residentes de la circunvalación al borde de la desesperación a más de un mes del problema. En el barrio San Martín hay la misma queja, pero por la precariedad en el suministro de agua potable. Agregaron que el encargado de abrir la llave de paso se fue de vacaciones y dejó a toda una comunidad sin el servicio por más de un mes. Los afectados amenazan con protestar en las calles si las autoridades no resuelven en poco tiempo el desabasto de agua potable. En Santiago, Chundermarte, RNN.